Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal. En este caso vamos con la segunda parte del vídeo que subimos esta mañana, que fue el del análisis y el unboxing del ST15 de Barba Blanca. Y ahora vamos con un vídeo de upgrades, de posibles passing de mejoras, de decks a los que podemos aspirar con este ST15 de Barba Blanca. Lo normal y lo recomendable es comprarte dos STs de cada uno que vayas a adquirir, porque muchas de las cartas que hacen falta vienen solo a la mitad de las copias necesarias. Entonces, excepto en situaciones muy puntuales, lo normal y lo recomendable es tener dos copias del starter, por lo que yo voy a asumir que tenemos estas dos copias. Si no, pues se pueden llegar a tocar cosas, obviamente, y se pueden comprar las cartas sueltas o comprarte otra copia del starter a futuro. Solo quería aclarar esto y vamos a ir ya a mirar un poco el tema de las cartitas, pero como siempre en este canal, antes de nada, agradecer a los miembros del canal, tanto en YouTube como en Patreon, que os dejaré por aquí un segundito sus nombres. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, me apoyáis muchísimo, sobre todo en Patreon. Y también a la gente que está en Twitch, que no tengo sus nombres, pero bueno, muchas gracias también a vosotros. Y vamos a ir ya con lo que es la listita, el deck de Barba Blanca. Vale, pues ya estamos por aquí con lo que vendría a ser la lista original de Barba Blanca del ST15. No voy a entrar en el carta por carta, porque si no, básicamente, este vídeo se alargaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya lo hemos hecho en el vídeo de esta mañana, que os lo tenéis abajo en la descripción, o lo tendréis también por aquí pineado, por si queréis ir a echarle un ojo, en el que hacemos el unboxing y un poco análisis ya de las cartas por carta, o sea, de cada carta por carta y demás. Eso, si lo queréis ir a ver, lo tenéis abajo en la descripción. Vamos aquí a centrarnos en lo que son, qué decks pueden partir a través de este, y qué cartas nos pueden ser útiles en alguno de esos decks. Vale, a partir de Barba Blanca podemos jugar, uno, al propio Barba Blanca, que es un deck que pondría en Tier 2 siendo generoso. Incluso podría llegar a estar un poco más abajo, es un deck divertido, sencillo, es un poco especialito de jugar, porque tiene un efecto único nuestro líder, lo de perder una vida cada turno, pero para gente que empieza tampoco me parece una locura. Puedes montarte un deck bastante divertido de Barba Blanca, por no mucho dinero, con el que empezar a jugar, y a partir de ahí, poco a poco ir yendo a mejorar el deck, ir transicionando hacia otros líderes con mucho mayor potencial. Perdonad, que casi me ahogo yo solo. Cartas interesantes de este Barba para los distintos decks que podemos aprovechar. Jotukamo Counter 2000, Marco Blocker, lo siento pero el Rakyu no, este tampoco, el Namul tampoco, el Haruta tampoco, el Fossa tampoco, y de aquí el Evento tampoco. Estas son las cartas que más o menos se pueden llegar a aprovechar, que como veis, 27 de 51 no está tan mal. Si pillamos dos copias, vamos a ir dejando cargando el barquito, si pillamos dos copias de las que vienen por dos, que ya es lo que dije antes, que voy a suponer que tenemos acceso a estas cartas, nos pondríamos con que tenemos 33 cartas útiles, sobre todo las más útiles van a ser las que vienen por dos. De aquí, lo que comentaba, ¿a dónde podemos irnos? Podemos irnos a un Barba un poco mejorado. Aprovechamos como vimos los Atmos, los Kindius, los Yozus, Marcos, Izzos, y obviamente llevamos los 6. Y en menor medida los Barbas de 7, porque no tenemos tanto reductor bueno en este deck, se pueden llegar a subir un poco el número de Barbas de 7 y bajar el de 9, en caso de necesidad, pero bueno, yo prefiero llevarlo así. ¿Y qué cartas necesitaríamos adquirir? Keith Killer, de EB-01, no cuesta demasiado, te puede salir por un euro o así. Es un Rusher muy bueno, que buen Atacking, si el rival tiene dos vidas o menos, gana más 2.000, por lo que es un 7.000 a la hora de atacar, efectos prácticos en muchas de las veces. Otama, que viene en The Best, por lo cual es muy fácil de conseguir. Es un Counter 2.000 que on play da menos 2.000 de poder a un bicho del rival durante el turno, bastante buena y bastante versátil. El Barba de 9, que con el reprint que también ha habido en The Best, es un boss muy fácil de adquirir de nuestro arquetipo. Está bastante, bastante bien. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Hay reimpresiones con distintos artes a muy, muy poco dinero. No es un problema. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Exactamente lo mismo, tiene reprints y cuesta ahora céntimos. Y es una carta que cuesta céntimos. Así que a lo mejor, con menos de 10 euros en mejoras, tenemos ya este deck de Barba Blanca, que puede que no sea la versión más óptima de Barba Blanca, porque por ejemplo, no estamos metiendo los 6 de 7, que me parece una buena carta, pero es algo más cara. Esto es una lista inicial, por así decirlo, algo de lo que podéis llegar a aspirar. No estamos metiendo tampoco los marcos de 5, que están aquí, que también es otra carta que también te cuesta bastante el poder comprarla. Entonces, ya nos plantamos con una lista que es curiosa, que es utilizable. No es lo mejor de lo mejor, pero con muy poca inversión. Conseguimos 1, staples de rojas como Otama, que se van a jugar sí o sí, prácticamente siempre. Cartas buenas como el Radical y el Evento de 0, que vamos a seguir jugando, que pueden entrar en varios mazos. Y que son cartas útiles, igual que el Luffy de 5. La que es un poco más específica es el Barba de 9. Pero lo que digo, estamos consiguiendo staples del color, mientras que con la base que ya tenemos nos montamos un deck medianamente decente. Y por no demasiado dinero, tenemos este deck que para empezar no es a nivel competitivo el mejor del mundo, obviamente, pero es interesante. Luego, ¿qué otro líder podemos usar también? Que es este Marco, que esto ya es bastante más caro. Esto es un deck ya mucho más caro, porque básicamente llevas los Anjis de 9, los Raylis de 8. Cosas que se pueden hacer en este deck para abaratarlo. Yo esta es la lista, más o menos, que estoy llevando ahora mismo del Marco para el siguiente... bueno, para 8-5 actualmente, de hecho. Cosas que se pueden hacer para abaratar. Obviamente, bajamos los Raylis. Aquí es que el Marco es muy bueno, pero podemos incluso llegar a bajar los Marcos. Bajar los Sanjis duele, pero probablemente, si quieres hacer una versión full, full, low cost, puedes hacerlo. Aquí aprovechas y puedes meter los barbas de 9 que tenías ya antes. El deck no va a funcionar igual de bien. Olvidaos de que vaya a funcionar exactamente igual de bien. El Marco, yo al menos lo que os recomiendo, es que primero lo probéis en el sim. Y si os gusta mucho, 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 podéis cambiar los Raylis, porque los Sanjis no son tan caros. Los Sanjis son relativamente baratos, para ser una secreta. Os va a costar más que el deck de barba blanca. Pero podéis quitar los Sanjis, o sea, dejar los Sanjis, quitar los Raylis, que son la carta más cara. Y ya podéis montaros aquí metiendo los barbas de 9, una lista más o menos viable, no tan buena, porque Raylis es que es buenísimo. Pero ya tenéis algo viable y decente. Si vais a seguir queriendo jugar rojo, poco a poco, porque esta carta cuesta 20 y pico euros, poco a poco, ir pillándoos un Raylis cuando cobréis, a principios de mes me pillo uno o dos Raylis o algo así, no lo veo ninguna tontería. No es nada nada malo, porque esta carta es una de las principales que se va a jugar en rojo durante expansiones, 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 expansiones y expansiones. Es absurdamente buena. Que se puede hacer algo sin ella, sí, pero obviamente va a ser peor. Esto suele pasar en los juegos de cartas, que hay una carta top, que puedes llegar a sustituirla en algunos casos, en otras ya es que ni puedes, pero en algunos casos puedes llegar a sustituirla, pero no es lo mismo. Obviamente pierde potencia, por algo la carta es la top. Y luego la otra opción, que es la más competitivamente hablando y que más recomiendo antes que el marco, o sea, mi recomendación inicial es que si ya tenéis los STs tal, pilléis estas cositas de aquí, empecéis a jugar con el barba, vayáis a tal, y estéis lo que queda 8-5 jugando así. Obviamente os van a partir la cara hablando mal y pronto, sois nuevos, vuestro deck no es ultra meta, la clave aquí no es que vayáis y reventéis torneos uno detrás de otro, sino que aprendáis bien las bases del juego, os aprendáis los decks que hay en el meta, que te juega cada cosa, cuándo te la juegan, e ir poco a poco ganando conocimiento del juego, para luego en OP9 poder transicionar al que es el mejor deck rojo de OP9, pero de largo, que es este Shanks. Vale, esta que estáis viendo aquí, que por cierto, tendréis las listas abajo, no os preocupéis, en la descripción para poder copiarlas, esta lista de aquí es como una low cost de Shanks, es una versión barata sin los Ravis, luego os enseñaré una versión más completa para que veáis la diferencia. Voy a luego jugar una partida con cada uno de estos decks, para que lo podáis ver en acción y ver un poquito cómo funciona y cuál es la idea. Shanks es uno de los líderes nuevos, que básicamente lo que hace es que una vez por turno puedes reducir un ataque en 1000 del rival, o sea, a un bicho del rival o al líder, reducirle el ataque en 1000 por el resto del turno. Es muy muy bueno, es demasiado bueno, es genéricamente bueno, puedes meter lo que quieras aquí, y las cartas de OP9 en sí entran muy bien, entonces nos ponemos ante un deck que es ultra interesante. Otama, por ejemplo, que la pillamos antes, nos sirve para aquí, el Luffy nos sirve para aquí, el Ace nos sirve para aquí, el Barba nos sirve temporalmente, porque aquí iría el Raylis, si tenéis Raylis van mejor, mucho mejor, y de hecho si tienes aquí Raylis, este hueco también te sobra, porque el Yasuke entra para combar con el Newgate, pero tienes las opciones. Pero lo que decía, Otamita ya la tenemos, el Ace ya lo tenemos, el Barba ya lo tenemos, el Luffy ya lo tenemos, el evento de 0 ya lo tenemos, y este evento de 2 es algo que estoy testando yo ahora, pero si cambiáis este evento de 2 por Radical Beams, que ya los habréis pillado para la versión de Barba, el deck no va a empeorar mucho, entonces estamos ante que solo necesitas las cartas nuevas que te vienen en OP9 y alguna cosita ultra barata que cuesta céntimos de atrás, pero céntimos, os hablo de que esto, no sé cuánto te puede costar, 40 céntimos o algo así, los dos, no es nada, y las cartas nuevas a lo mejor todas te cuestan 15, 20 euros o algo así, no es mucho. Y con esto ya te formas un deck que yo voy a jugar con esta lista tal cual, y puedes llegar a competir sin mucho problema. Si alguno quiere un... no me estoy parando en las decklists a analizar y por qué hay esta carta y demás, y hablar de cada carta, porque son varias listas, me llevaría muchísimo, muchísimo tiempo, y este vídeo se alargaría lo que no tiene sentido. En el canal tenéis vídeos de todos estos líderes, tenéis vídeos individualizados de cada uno, así que si os interesa, obviamente y no lo estáis, dadle al botón de suscribiros, pero id al canal, mirad los vídeos de cada uno en concreto, donde ya vais a ver que voy a estar explicando cada carta, etc. Y de Shanks en concreto voy a seguir subiendo vídeos en un futuro, así que si os interesa, dadle al botón para estar al tanto. Y luego tenemos lo que vendría a ser una lista ya de Shanks más evolucionada. Como he dicho, los barbas que llevábamos de 7 del ST más el Yasub se convierten en Raylis, porque son demasiado buenos, que no me da para 4 Raylis si tengo 2, pues mete 2 Raylis y vete poco a poco, ¿sabes? Me refiero, vas upgradeando. A medida que he conseguido un Raylis, pues un Raylis más que entrar en la baraja, y vas quitando cartas. Roger también es una carta nueva de OP9, que es otra secreta, que no va a costar tanto como Raylis ni de coña, pero que va a ser algo más cara. Y hace una función no exactamente la misma, pero es muy similar a este Luffy de 5 de aquí. Entonces, esto es como una versión barata. Pega un poquito menos, un poquito menos que el Roger. Entonces, a la hora de finalizar es un poquito peor, pero también es más versátil. Así que, bueno. Pero Roger considero que está un poco por encima. Que aquí se puede cambiar el Roger por el Luffy de 5 y el deck sigue más o menos tirando igual. Y como veis, tampoco es que haya demasiado cambio loco o qué tal. Es básicamente meter Raylis, quitas los barbas, quitas a Yasub, con lo cual te quedan huecos para meter resto de cartas en más números que te sean interesantes. Y poca cosa más. Ya tienes el deck upgradeado. Es que es lo que digo, que con la versión primera, aquí vas poco a poco metiendo Raylis. Vas metiendo Raylis, metiendo Raylis, metiendo Raylis, metiendo Raylis, metiendo Raylis. Y es eso. He pillado un Raylis, pues bajo un Barba, meto un Raylis. He pillado un segundo Raylis, pues bajo un Yasub y meto un Raylis. He pillado el tercer Raylis, pues me bajo otro Yasub y meto otro Raylis. Que me he pillado el cuarto Raylis ya, pues quito ya del todo y transiciono ya a la otra lista. O bueno, incluso con tres ya puedes transicionar. Quitas esto, esto y esto, metes counter 2000, metes otro de estos y fuera. Y ya estaría, ya tendrías un deck competitivo. O sea, no es el mejor deck del formato, no es el mejor deck de OP9, pero es un deck que ha ganado torneos grandes en Asia. Que está ganando y no uno suelto o random. A lo mejor hay discusión, porque el meta aún se está construyendo, está cambiando. Pero que está entre los cinco mejores líderes y de los cinco mejores decks del juego en OP9. Yo lo podría decir sin mucha preocupación. Porque a ver, están delante Doffy, Pluffy. Barba Negra, Luchi, se podría meter. Pero están ahí, Bonnie. Sí, se está peleando a lo mejor el top 5 con Bonnie, pero creo que está por encima de Bonnie. No sé, habría que... Hay que esperar a ver cómo llega el meta aquí, porque el meta en Occidente no suele ser el mismo de Asia, pero va a estar por ahí, top 5, top 6. Yo lo veo por esos huecos. Y es que es un deck muy interesante. Y ya digo, no os cuesta demasiado quitando a esto. Esto es el único problema. El resto de las cartas... No sé deciros un número exacto, pero por no demasiado partiendo desde el Barba Blanca, poco a poco os lo podéis ir haciendo. Así que nada, vamos a ir ahora a jugar unas partiditas. Que también hay otro deck que lo estuve pensando en ponerlo, pero uno, se me alargaba el vídeo. Y dos, realmente no escalas mucho desde este deck, desde el de Barba Blanca, que es el de Sabo Rojo Amarillo. Que si a alguno le interesa o ha ido a hablar de él, tenéis vídeos en el canal también que podéis revisar. Pero no me lo he querido meter, porque básicamente lo único que puedes aprovechar un poco sería este Ace y Me. Y no me acaba de convencer del todo el contarlo como un upgrade desde el Barba Blanca. Este passing, esta ruta de mejoras, me parece bastante mejor. De Barba Blanca, mejorarlo y luego Irital Shanks. He comentado el marco, porque sé que hay a mucha gente que le encanta ese deck. Y si te mola muchísimo y te da igual ser un poco menos competitivo, es una opción también muy buena. Pero el Sabo Rojo Amarillo yo ya no lo consideraría un upgrade directo. Lo he comentado, porque sé que hay gente a la que le gusta. Y si os interesa, pues podéis ir a echarle un vistazo por el canal. Pero bueno, no me quiero enrollar muchísimo más. Vamos ya a ir a jugar una partida con cada deck. Empezaremos con Barba, Marco, Shanks, etc. Para que veáis un poco su potencial. Dejaré abajo los tiempos por si decís, quiero ver el marco para ver si me gusta o no. El de Barba me da un poco de igual que ya lo he visto. O quiero ver el Shanks que es de OP9 y no he visto nada. Si los queréis ver todos, pues del tirón. Pero os dejaré las marcas de tiempo abajo. Así que nada, vamos a buscar unas cuantas partiditas y ahora ya volvemos. Vale, pues ya estamos por aquí. Vamos a ver, tenemos dos barbas de 9. Esto es durillo de ver. A ver, pero Atmos me puede venir bien. Los primeros tenemos turno 2 de King Liu, turno 3 de Atmos. Un Izo nos vendría bastante bien, pero bueno. Podemos permitirnos el jugar así. Probamos Kid Killer, ok. Gato salta a la mesa, obviamente. Y... Vale, metemos presión, que es lo bueno que comenté antes de Barba. Pegas de 6. Y ya otra vez. Otro. Me podéis dar un counter. Uno solo. Ya, robar 3 Kid Killer seguidos es muy duro. Hostia. Mira. Tengo todos los Bricks que hay en el deck en mi mano. Hostia, esta es dura. Voy a bajar Izo. Tengo un 2.000. Y se me van todos los eventos de enero para abajo. Hostia, esta... Esta es dura, eh. Pego de 6. Para meter presión aquí sí que me va a dar un 2.000. A ver, esta aún puede llegar a sumirla, pero... He llevado eventito. Es un 2.000. Y ahora metemos el Atmos. Pasamos turno. Vale, es un counter por lo menos. Tengo 3.000 de counter en mano. Gracias. Turno siguiente puedo meter el Barba. Es que llevamos una atascada a la Brickada que hay aquí. Es que no es normal. Vale, va a meter un bicho. Ah, no lo tiene. Ok. Pues tengo que dar Blocker, ¿no? A ver, puedo dar 2.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Si lo tengo para el turno siguiente, lo devuelve. Ok. Pegamos de 5, así no perdemos vida. Agradece, la verdad. Y puedo ponerme bastante agresivo a tocar la moral. Creo yo que sí. La verdad es que sí que puedo. Y me gusta más que plantar el Barba para no hacer nada. A pegar, a pegar. Vamos a pegar. De putazos en la cara yo te voy a dar. Y sigue tirando cartas. Tú sigue tirando cartas. Toma Razer. Y el turno que viene te van a caer 2. No 1. 2. Va a ser 7. 7. 7. 5. 5. 7. Y voy a meter di hostias hasta en el carnet de identidad. Vale, mamá de 9. Ok. Me devuelve el Kick Killer, supongo. A ver, pues si haces eso, a lo mejor me planteo jugar Chill yo también. Me quita el Kick Killer, ok. Ok. Entonces yo también voy a jugar Chill. Y más cayéndome esto de primeras. Pego con Atmos, la tiene que parar, es una carta menos en mano, se va a 6. Ok. Esto entra. Te pego de 8. La tiene que comer. Y ahora sí el turno siguiente, Kick Killer, Kick Killer. Es un poco raro que me haya salido un Hannibal de primera, porque ya veis, es la primera que busco. Pero a ver, para enseñar un poco del ejemplo del deck y a lo que te puedes enfrentar bien, me sirve. Es un deck así más meme, pero es gracioso. Y en los locals que no sean tan en serio te puedes encontrar cosas así. La he colocado con Peronita. Y a ver ahora qué hace. Sanji que baja Shadi, ok. Pega de 5 ahí. La defiendo y luego doy el Blocker. Defiendo, va a pegar de nuevo aquí. Voy del Blocker. Ok. Vamos a empezar. Te pego de 5, te esfuerzo a bajar a 6. De 10. Has asumido. 7 son 2 cartas. 7 son 2 cartas. Y me puede aguantar, pero luego no me tiene cao. Así que no veo por qué no. De 7. 2 cartas. No hay 2 cartas, ok. Luego era de 7. O sea, este me lo paraba, sí. Pero me tiene que gastar... 2000 mil. Se queda solo con 2000. Y sabe que el siguiente ataque ya está muerto. Así que nada. Gigi. Hemos tenido una atascada graciosa al principio. Pero bueno. La hemos solventado. Ahora nos venían los counters, ¿no? Todos juntos. 2.200. ¿Qué killer en vidas? ¿Pero cuántos killers había en vidas? La madre que me parió. Pero bueno. Ya tenemos el primero de los decks. Vamos ya con el siguiente. Vale. Pues nos ha salido un Vegapunk. Vamos el primero. No dejar la Vegapunk ir primero nunca. Kipeamos. Tenemos cosas. Bien. Me gusta la cosa. Hizo de primeras. A lo mejor me lo debería haber guardado. Sí. Puede que sí. Que me debería haber hecho habilidad ahora y turno siguiente hizo habilidad. Efectivamente la acabo de cagar. No pasa nada. Pillamos un Cogel. Wait. Y pasamos turno. Por ansias. Eso me pasa por ansias. Pero aquí es mejor. Das don. Robas con la habilidad. Turno siguiente de 3 dones. Si no tienes jugada de 3. Haces hizo y habilidad. Y te has generado una carta más. Y ahora por 1 me meterá bicho en campo. Lo bueno es que con el Seacquake se lo puedo limpiar. Bueno. Defende el bicho que sea. Se ha pillado una York. ¿Qué metes para hacerme presión? Ah. Se la pone en vidas. Ok. Vale. Entonces. Buscamos robar o metemos presión como los animales. Ya estoy ok con. Robar sin más. Y encima soy muy bueno. Soy muy bueno. Tú me sobras ahora mismo. No hay enemigos. Bajo esto. Voy a pillar el Ace Rush. Arriba. Y te voy a pegar de 7. Que sé que me estás metiendo la York. Pero. Bueno. Lo siguiente nos vamos a 5. Podemos ya meter el Ace Rush si queremos. Aunque no es obligatorio. No hay enemigos. Ok. Ha tirado la habilidad de York de pecarse una vida para destruirme un hizo. Ok. 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 destruir tú me hizo es un poco ok y por el saca vale bien stage va a pegar con york puedo asumir la primera hombre no trigger no trigger no trigger los cambios de planes esto supone un cambio de planes vamos a ver aquí puedo bajar otama es un don para bajar otama le reduzco esto a 4 pero eso va luego ahora mismo necesito 3 1 y 1 entonces son sólo de 6 o pegar es primero pegamos de 6 dependiendo lo que haga el aquí actuamos en consecuencia si se come la vida y mete shaka le barremos el campo entero y no se la come podemos plantear otras cosas vale gastamos counter 2000 perfecto entonces puedo meter otama aquí o puedo simplemente ignorar y meter presión lo puedo limpiar consigo y kotama y no me disgusta del todo pero tampoco me la verdad o din no es una carta que quiero usar ahora mismo así que vamos a tirar primero de habilidad y vamos a mandarnos al botón esto que no nos hace tanta falta voy a meterle esto aquí está en 4 no puedo simplemente dejarlo pegar se va a curar otra vez y voy a ir full potencia acá y saca para el campo vale se pone el edison luffy cohete va a flotar al luffy lo cual se va a ir sin aportar valor lo cual es bastante bueno defendemos vida y ahora te voy a arrasar con todo esto de hecho te voy a limpiar el campo entero pero que mi turno mi turno correcto aquí es limpiar del campo entero entonces tiro habilidad y ahora mando al botón la pudding que ya no me hace función debajo esto a 4 meto otamita debajo esto a 4 meto fire fist me descarto esto esto y esto fuera y ahora de 8 a 6 y si me quieres dar dos cartas de las que tienes en la mano por mí de puta madre y esta es la gracia de marco ok mamá me puedo trasear yo una mira y era un pilaf me cago en mi más vale 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 te pones eh así que llego a petarla perfecto trao Adiós esta cosa de aquí Por aquí Por aquí Fuera Pego Y aquí tengo que pegarle Soy idiota, podía haber pegado primero Y luego bajar el rey, y estoy muy distraído No sé qué me pasa esta partida, que la estoy jugando muy mal Estoy jugándola Excesivamente mal, porque esto ahora sería un 3000, que me podría sudar las narices Bueno, no, sería un 4 No sé, perdónadme, no estoy hoy No sé por qué no estoy hoy fino Esto debería ser un 4 Me voy a comer un ataque que no debería Se tiene que trasear 2 Le quedan solo 2 en mano Ok, se ha traseado 2000 y evento Así que obtiene mucho counter aquí Y eso es fácil de comprobar Matelas al campo Y me metes campo o te curas Pegas de 7 Barba de 7, ok Y otro barba de 7 Ok Vale Entonces, esto va siempre Place on the bottom, uno de los barbas Y menos 2 aquí Vale Entonces Tienes como mucho 2000 Te tengo letal Y pego de 7 Se lo tiene que comer Por huevos, o sea Te lo tienes que comer Te va a bajar Al bicho ese Y la va a liar Porque no debería haberlo bajado Si no lo bajaba Cambiaba mis planes Pero al haberlo bajado Se va al carrer directo Porque ahora se tiene que descartar 2 A ver Si tu otra carta era la Yamato Porque acaba de tirar una Yamato Ha sido cosa mía Ah no, pues ha sido cosa mía Me ha aparecido ver una Yamato un segundo Pues si no tenías Briggs Es un poco tontería En lo que acabas de hacer Pero a ver Si esto era O sea, si esto de aquí era un 2000 La carta que tenía con esto y esto Tienes para 9 Que con esto no te mato Si es Shaka Pues GG Si no es Shaka Te bajo esto Te pego de 8 Y si tienes 2000-2000 Me has ganado Pero no Un poco extraño la verdad Como lo ha jugado Me ha regalado el Lethal No lo hubiera hecho así de normal Pero es que me lo ha regalado Así que nada A ver Si no la hubiera jugado de otra forma Pero es que si me regalas el Lethal Y aquí tampoco puedo alargar 45 turnos contra Vegapunk Pero bueno Ya habéis visto un poco lo que hace Marco Lo he jugado mal Lo he jugado muy mal Porque por ejemplo Debería tener una vida más Yo Y con una vida más aquí Estoy mucho más safe Puedo plantear otras estrategias O sea Han sido errores míos Ha habido dos errores muy Muy tontos por mi parte Que me han complicado la partida Cuando no debía Por ninguno de los sentidos Pero bueno Los errores se castigan Y me ha obligado a hacer una situación De all-in Donde no debería tener que arriesgarme A hacer un all-in Porque es eso Con dos vidas En esta mesa aquí Ahora En vez de bajar esto Te bajo el barba Te mato bicho Y full chileo Porque tengo dos vidas Tengo la mano con bastantes counters Tus ataques son de 5 y 6 Y tu líder no puede pegar Si tu líder pudiera pegar Aún Pero Vegapunk no puede Entonces Es full full chilling Y poco más Pero Hicimos las cagadas Así que Aprended de ellas No las hagáis vosotros Acordaos de que el Rayleigh baja Durante el turno del rival O sea Cuando lo bajas Baja en tu turno Y en el turno del rival La reducción de poder se mantiene Con lo cual Si hubiera hecho bien El orden Pegar primero Luego bajar Que mamá se muriera Y demás Esto hubiera tenido Sido un 4.000 No me hubiera podido pegar De gratis Hubiera tenido una vida más Y con todo eso Hubiera podido jugar Todo de manera distinta Pero bueno Errores tontos Por estar más atento A comentar A hablar Y a tal que a la partida Es algo que no me acaba De gustar del todo Que me pasa a veces Cuando estoy grabando Porque cuando juego Off stream O cuando juego Por ejemplo Cuando fui a Barcelona Que estuve jugando con Kyo Y demás Estos errores tontos No los cometo Pero me pongo a grabar Estoy muchas veces Más pendiente de hablar Que de jugar Y la lío Y no me acaba de molar Mucho por eso Pero bueno Hay que Hay que seguir practicando Y Seguir poco a poco Puliendo estas cosas Así que nada Vamos ya con Otro de los decks Que me he enrollado Ya un poquito de más Vale Pues nos ha salido Un teach Vamos primeros Con esta mano Esta mano Si que se equipea Bajamos esto Qué pena Que no nos podamos Pillar otra Uta El Shanks de 10 Me puede ser útil Dentro de todo lo que hay Aunque Longo también Pero prefiero el Shanks Ahora mismo Pasamos turno En este matchup Se podrá hacer bien Un Star Veo Supongo que sí O a ver Si no haces nada Te puedo Simplemente Que más recursos Metiéndote en presión Que no es una opción Que me disguste Para nada Vale Perfecto No hay Star Que valga Aquí no se Star ve A la gente Por cuatro Que me vas a plantar Un Labumo O algo así Quiero suponer Ah El Vargas Ok Eh Ok Vargas ahora mismo Ni me preocupa Las cosas Como son Eh Turno siguiente Con seis dones Labundo Q Me puede hacer daño Te pego de cinco El turno siguiente Te voy a trasear Al Al imbécil Del Vargas Así que Sin problema Ninguno A no ser que empieces A tirar cartas En mano Que si empiezas A tirar cartas En mano Pues ok Plantaré Defensa Y si empiezas A tirar Ya cartas En mano Vas a estar Muy pillado Sean es de diez Este lo malo es que Lo en play No lo va a hacer Casi nunca Pero el solo hecho De haberlo pillado Ya le va a baitear A que tenga que gastar Las cartas Si o si Y tengo el evento De cero Para quitármelo Así que Por esa parte Nice Y ahora depende Aquí que quiera hacer También tenemos El evento de dos Que con nuestra habilidad Por ejemplo El Vargas ya vuela El problema es que El Vargas en concreto No vuela Porque se han ticado Pero La Boom Por ejemplo Si que volaría Vale Mete el francotirador Me pega de seis La primera La podemos asumir Ya el hongo Nos viene bien ¿Vas a sacarle valor A Vargas o no? A ver Es que como lo está jugando Sin sacar stage Sin sacar nada Ahora sí que me ha metido El Black Hole Entonces como me ha metido El Black Hole Yo aquí Simplemente es meter Quiero pegarle Con esto Me lo quiero dejar activo Para tocar las narices más Y creo que quiero Dejármelo activo Aunque puedo pegar De siete Y ya bajarse A dos vidas Ya sería molesto De narices Que son cuatro Y dos son seis Lo primero Lo primero es pegar de cinco De chilling Asumes Pues ahora sí que te voy a meter presión Si asumes Sí que te meto presión Ah bueno Espérate que hay trigger ¿De qué trigger llevo? De destruirme cosas No debería tener nada De coste cinco Si no me falla la memoria ¿O hay miscalculado? Si tienes trigger Si tienes trigger que te pueda destruir Ahí pegas primero Con el Ace Pero es que creo que no tiene nada Porque todo llega hasta coste tres Anulabilidad Coste cuatro No creo que lleve nada De coste cinco Ese deck Tendría que repasarlo ahora Pero creo que no Pero bueno Meter presión 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 Esto es a una vida Y ahora esta mano Va a bajar muy rápido A ver ¿Puedo usar dos veces La habilidad de orba negra Para gustar al varges? Sí Es buena idea No Destruírmelo con esto Tampoco es una opción Buena para él OQ Me vas a destruir este Pero al hacer el KO Me voy a llevar Yo a este bicho conmigo Que sí Que te va a robar carta Pero bueno Acabas de perder dones y demás En quedarte igual de cartas en mano Putea lo de que este no puede ser chocado por efectos La verdad Lo que tienes que hacer es Es el Black Hole Por lo cual ese más uno lo pierdes Te quedas ya en ocho La Fit Ok Ya tengo tarjetar que pegarle Como un animal además Y ahora a ver que haces Dar dones y pegarme Es una opción Porque al tirar el Black Hole Esto va a ser un 6 También te digo Puedo defender fácil A Leys ahora mismo Se ha pillado otro Lafite Con el Lafite Baja Lafite Gira Lafite Pégame con el Varges por favor Y te vuelvo un Lafite de gratis Es un poco XD Gastar esto en un Lafite Pero Worth Se ha pillado otro DoQ Se trasea Ah no Hay evento de buscar Ok Y no pilla nada Esa es dura Bastante dura Hostia Lleva el Soldadito Me sorprende el pick del Soldadito La verdad Le quita consistencia Bastante El problema es eso Que luego te fallan las cartas Deberías tirar carta en mano Vale La acaba de liar Por no tirar carta en mano Porque si no Si hubiera hecho el Black Hole A ver Se lo bajaría a 7 igual Con la habilidad Y tiraría un 2000 Pero esto lo que me permite Es tirar el 2000 Que aquí no voy a querer jugar Nunca moda Es que de hecho Voy a tirar el evento de 2 Y adiós Lafite Y me guardo La habilidad de Shanks Para que no pueda pegarme Con barba negra Y así no tengo que gastar counters Y ahora a ver Ahí estamos Ahora vamos para 9 dones Puedo pegar de 11.000 aquí Un 7 Que mínimo serían 3 cartas en mano Si porque Me tira el El tal Hombre No tengo Tama Y que putada Si tuviera una Otama Esto entraba Fresquito Pero no tengo Otama Y tengo que quitarme esto de aquí Entonces voy a bajar esto por 4 Me quedan 5 libres Pego cabezazo de 11 Esto es un 7 9 11 Serían 3 cartas en mano Lo cual es duro De cojones 3 4 Y 5 Y me quedan 4 Para bajar al gordo Vamos a meter Presión Andadame el barges Gracias Aquí Y gordito Pasamos el turno Y con esto estamos chilling Full, full chilling Ahora habrá que ver Si ya me baja el barba de 10 Que Pillar creo que no ha pillado Ningún Barba negra Con los lafites No ha visto pillar ninguno A lo mejor estoy sobao Pero Lo tenía en la mano Me anula la habilidad Me pegas de 5 No blocker Ah claro que tengo la habilidad Anulada del líder Eh Pepe Voy a tirar a Beckman Probablemente si Aquí estamos Gastándoles cartas Eh Voy a meter el Shanks Aunque no haga un play Por meter el Shanks Sabes lo que te quiero decir Creo que si De hecho Voy a pegar como un animal Pego de 5 Otra carta menos Este no puede atacar Puedo pegar con el blocker Podría Pero ya le he gastado recursos Entonces Ahora creo que simplemente Meter el Shanks aquí Y pasar está bien Otra barba negra Si no tienes otra barba negra Es DJ He dejado todo rectito Para que no pueda pegarme Con el barba negra De gratis a mis bichos Me tenga que pegar a vidas Que tengo 4 Con lo cual me lo puedo permitir A ver He tenido antes un pequeño misplay Pero Ahora al menos No estoy jugando tan mal Como en las otras dos partidas No sé que me pasa A ver Rojo no es mi color Pero joder Que mal está jugando Ice Age en Shanks Ok Ok Este lleva cartas Bastante extrañas La verdad Bajada de coste Ok Tengo que quitárselo Porque si no me hace mucho Mucho por culo Va a tener que gastar Esa carta igual En bajarme Ahí estamos Eh 2 Eh Pues Me puedo permitir Bimbazo Nivel extremo A cabeza Son 15 O me da el barba negro O me da la última vida Ahí está Ahora juega sin vidas Ahora un Luffy O cualquier El equivalente Que sería Roger o tal Y es partida Tenemos 4 vidas Estamos full Chilling Mano decente Para defendernos luego Siguiente turno Podemos plantar un barba blanca Si lo consideramos oportuno Tranquilos Barges Sería una amenaza Pero si mete Barges Estaría jodido Vale Barba negra Lo acaba de topdekear Es muy bueno Es lo que tiene Pero como ha jugado Barba negra Tampoco es que tenga Una mano Que digas así Impresionante Eh Este nos lo podemos tragar Vale Dragon es bien Pero no para este turno Eh No me ha pegado Con este Porque sabe Como caiga el rasher Y solo tengas un blocker Te vas calentito Para casa Eh Eh Ah Pues Es meter esto Eh No ha tirado El nullify Ahora nos metría bien El shanks de 10 Pero bueno Eh Don aquí Porque patata Pero da un poco igual Eh Quiero meter el hongo No Prefiero quedarme los dones A esto lo he metido Para meter cuerpo O sea Me la pela un poco ya Si topdekeas Otra barba negra De 10 Me puede robar la partida Si vas al topdeke Y sigues topdekeando Barba negra De 10 Lo que voy a hacer es muy bueno Sabemos que tiene un stronger Que me sonaba de ver antes El counter 2000 Pero es que no ha pillado Y de hecho ha fallado una búsqueda Y bueno Es la gente topdekeando Barba negra Es impresionante Venga a la fiesta Venga a la fiesta Eh Tengo que tirar esto Tengo que tirar esto Tengo que tirar esto Pofa pofá Pofa pofá Otro Otro Pégame con otro Joder Que aburrida es el personal por aquí A ver Puedo hacer bajar estos dos Le pego de 5 Le pego de 6 Creéis que bloqueará Bloqueará Y puedo hacerle Olin con esto Sería gracioso La verdad 5 Bueno Acabamos de quitar 2000 con un ataque de mierda Me subo Gracias por dejármelo Puso en place Me pongo esto de aquí Y paso turno Tenemos un total de 3000 5000 7000 9000 10.000 Encounter Y soy un 6k Así que estamos bien Como caiga el cuarto barba negra De topdeke Me voy a tiltear Ahora mismo El barges metería una hostia Pero una hostia De las importantes Los que decían que este deck no hacía trash El problema es que yo tengo dos vidas Y tú tienes una O sea, tú tienes ninguna Tú tienes que darme tres golpes Y yo tengo que darte uno Tengo mesa muy amplia Aparte de un dragón Venga Vamos a la fiesta Y tú tienes que darme tres golpes Y tú tienes que darme tres golpes No me ha cancelado. La cosa es. Dos, cuatro, seis. Pero es que claro, tengo la habilidad quitada. Podría llegar a bajárselo, pero... El rusher. Y que él no tenga dos mil, dos mil, mil. Ataque de cinco. Tengo un blocker, paro uno. Dos entran, el tercero lo paro, pero este ya no. Ocho, catorce, y pegar aquí. Bloqué a mí lo columbar, va, anda, porfa. No, 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 no. Pues nada, ya no puedo hacer nada. Si me lo bloqueaba con un barba le iba a pegar el cabezazo de Dios, pero no puedo, así que... Bueno, a ver, le puedo forzar a que me dé un barba pegando de catorce aquí. Es lo mejor que puedo hacer y dejarme dos dones. Estaba pensando si quería meter el dragón o no, pero creo que es que lo mejor que puedo hacer es dar don aquí. Pegar de catorce. Le mato uno, luego le queda otro que lo freno aquí y ya estaría. Doy a ese mismo. Me tienes que dar un barba negra, matemáticamente hablando. Y en total ahora mismo tenemos dos mil, cuatro mil, seis mil, ocho mil, doce mil, quince mil en counter. Voy a... Estoy peleando una partida en la que me ha plantado cuatro barba negra. Y yo no he visto un shanks de diez de los buenos, no de los de destruir, sino de los otros, de los de bajar este de aquí. Este. No he visto ninguno de los just bandos. A ver, aquí es... Me tiene que dar sí o sí el catorce. Me tiene que dar este mismo de aquí. Eh... Top de que el afite y demás no le sirve para demasiado. Me pega de doce. Me pega de doce. Se lo bloqueo. Me pega de doce. Me pega de doce. Y lo máximo que me podría pegar sería de quince, pero bueno, pararía un doce si hace eso. Si el último que me pega natural de barba negra es un doce, se lo paro. De sobra. Eh... Ya solo con esto nueve, once, trece, quince... Se le para lo que me salga de las narices y ya... Y ya está. Bastante graciosa la partida, pero bueno, ya veis que el deck barba negra es un deck meta. Es cierto que el chaval estaba probando algunas techs un poco extrañas. Eh... Pero el deck así como está... Funcionar no es la mejor versión del shanks que haya tocado, porque por ejemplo la ausencia de Rayleigh se nota mucho. Pero funcionar funciona. Eh... Es un deck viable. Y como veis, eh... No tiene nada ultra caro. Si ya tenéis lo del ST, podéis aprovecharlo y luego ir poco a poco transicionando hacia Rayleigh. Eh... Hacia ir comprando Rayleigh's de secretos, me refiero. Pero bueno, eh... Esta es la que os enseñé antes, que era la tal. Y luego podéis, eso, transicionar a algo más de este estilo o a cualquier otra lista de shanks que vayáis probando en el sim y que os guste. Y... Poquito más. Eh... Estas son... Las listas, eh... Que tenemos. Eh... No me parecen para nada malas opciones. Así que cualquiera de ellas, eh... Que veáis, que os guste más o os interese, puede ser una opción para partir a través de este Starter 15 de Barba Blanca. Eso, espero que os haya sido útil. Si es así, ya sabéis, dadle a like, suscribíos y activa las notificaciones. Los próximos días estaremos con el resto de ese test. Y... Cualquier cosilla que tengáis en los comentarios o en la descripción también tenéis mi Twitter, mi Discord y mi Instagram, que me podéis escribir para lo que necesitéis. Así que... Poquita cosa más. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.